Se necesitan dos para bailar tango, y eso lo saben muy bien los estudiantes del programa de baile Conga Kids. El coronavirus ha impedido que tomen sus clases regulares en sus escuelas, pero gracias a la tecnología no han dejado de bailar. Modificamos nuestro programa para hacer baile sin necesidad de pareja, sin necesidad de compañero, y tenemos varias clases que están disponibles en línea a través de internet. Yanka Burgos es portavoz de este programa, creado por los dueños del famoso centro nocturno Conga Room, entre los que figuran como Jennifer López, Paul Rodríguez y Jimmy Smith. Las clases se ofrecen gratuitamente en más de 100 escuelas, y se benefician 10 mil estudiantes en todo el condado de Los Ángeles, y ahora están disponibles para todos los que quieran enlazarse virtualmente. Gracias a la tecnología, también los chicos que no están dentro del programa de Conga Kids pueden tener acceso a estas clases de baile. Exactamente Magali, a partir de mayo, o sea que ya es posible conocer las clases de Conga Kids a través del canal de YouTube de Conga Kids. Natalia y Eduardo han aprovechado muy bien las clases de baile en su casa. A mí me gusta el swing por el ritmo de la música, se me hace muy divertido. Me gusta bailar tango porque me gusta el ritmo de la música. Y lo mejor de todo es que la familia entera puede participar, y así matar dos pájaros de un solo tiro, divertirse y ejercitarse. Ellos aparte que hacen sus tareas están activos, se ejercitan, se relajan, les encanta la música, entonces creo que a mí me encantó. Estas clases están adaptadas para que si quieres bailar con la familia, fabuloso, y si estás solito en casa y quieres ejercitarte, y no solamente ejercitarte, pero sentirte mejor, porque ya ves que el movimiento fomenta el bienestar social, emocional. Para tomar las clases de baile, conéctese al canal de YouTube de Conga Kids, y recuerde que son completamente gratis. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto. ¡Suscríbete al canal!